Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper He dicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Yo dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Desde que me hace bien Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, estoy dispuesto pa' ti Y si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto No eres muy tan rica cuando te despisto Como soy yo, yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Tengo otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Eh, eh, quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le hablamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pal vestido de Valentino Es algo divino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, eh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh Eh Bebecita 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 Uh-ah Brime, trime Conrégalo, beboi, bebe Amor Ozuna Real a toda muerte, baby Real a toda muerte, baby Real a toda muerte, baby Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Que… Gracias por ver el video.